Buenos días. Dos cosas. O sea, una de ellas estoy absolutamente sorprendido. Como decía el grucho más, yo no pertenecería a un club que tuviese gente como yo. Yo no hubiese venido aquí si no fuese porque hablo yo, a estas horas de la madrugada. Y, por tanto, les agradezco muchísimo que hayan tenido la amabilidad de madrugar y venir, porque algunos de ustedes incluso seguro que estuvieron ayer en una fiesta esta en el sitio maravilloso del auspicio y, por tanto, tiene doble mérito. Bien. No, no sé si no. Perdón. Bien. Vamos a dedicar los próximos 30 minutos a hablar de la desconexión de la ventilación mecánica. Dice, ¿por qué es importante la desconexión de la ventilación mecánica? Por muchas razones, pero yo creo que la primera es que en un artículo publicado por nuestro grupo en 1994 ya encontramos que el 40% del tiempo total que se dedica a ventilar al paciente, el 40% del tiempo que el paciente está con el ventilador lo empleamos en quitarle el respirador. Por tanto, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos o cualquier esfuerzo que hagan ustedes en el futuro para reducir ese tiempo es obvio que va a tener una gran repercusión sobre el tiempo total de desconexión de la ventilación mecánica. Este dato, que, digamos, ha sido repetido en muchas publicaciones, porque era la primera vez que ha aparecido nosotros en un artículo publicado en el Llama, de un estudio muy grande en el que participaron muchas unidades de cuidados intensivos de México, encontramos otra vez que el 40%, o sea, se repetía el dato que diez años antes habíamos encontrado de que el 40% del tiempo total de ventilación mecánica se dedica a desconectar al paciente de la ventilación mecánica. Entonces, otro dato histórico también, en ese mismo estudio, lo que nosotros hicimos es analizar cómo se desconectaba a los pacientes de la ventilación mecánica. Y entonces, encontramos que con la IMB se desconectaba el 18%, con presión de soporte en disminución progresiva el 15%, con una combinación de presión de soporte IMB el 9% y con periodos progresivamente prolongados de tubo en T de ventilación espontánea el 24%. Pero lo más notable era ese 33%. El 33% era la combinación de una o más, pero no era una combinación como esta que vemos aquí. Era una combinación de que por la mañana el médico adjunto, el médico de plantilla, pues ponía IMB. Por la tarde, el médico residente decía que en ese servicio el único que leía artículos era él y ponía la presión de soporte. Y por la mañana llegaba el jefe y decía que dijesen lo que dijesen los artículos, como el tubo en T no había nada, y lo ponía en tubo en T. Es decir, que uno de cada tres pacientes no era desconectado con un plan conocido y establecido por el equipo. Entonces, lo que vamos a mirar en los próximos ratos es cómo se reduce el tiempo de ventilación mecánica, cómo se realiza en la práctica clínica y, un aspecto muy importante, cómo predecir los que van a ir mal. De este tema no vamos a hablar esta mañana. Siguiente diapositiva. Entonces, hay dos artículos que históricamente yo creo que son los primeros que están diseñados para comparar modos de desconexión de la ventilación mecánica. El primero de ellos es el del doctor Rochard en el antiguo Blue Journal, en el que comparaban la IMB, el tubo en T y la presión de soporte. La IMB en disminución progresiva, el tubo en T en periodos progresivamente alargados de ventilación espontánea y la presión de soporte en una reducción progresiva. Siguiente, por favor. Es que ahí debe haber algún problema, no sé cuál es. Bien, entonces, el doctor, en el artículo este se decía la presión de soporte es mejor que el tubo en T y que la IMB. Pero cuando uno coge y analiza los datos, ellos encontraban que la presión de soporte era significativamente más corta cuando se hacía con presión de soporte en disminución progresiva que la IMB y que el tubo en T. Pero ellos, para compararlo, lo sumaban. Y entonces sí que era diferente. Pero cuando comparábamos la presión de soporte con la IMB, es verdad que era mejor la presión de soporte. O dicho de otra manera, era peor la IMB. Pero cuando comparábamos la presión de soporte con el tubo en T, la diferencia no era significativa. Siguiente. Entonces, bueno, pues muy poco después nosotros publicamos un estudio en el Ningland en el que comparábamos los tres modos que había utilizado el grupo de Loren Brossard y, además, le añadíamos uno, que era el hacer una prueba diaria única de ventilación espontánea. Y encontrábamos que la peor, como veamos aquí, es la IMB, la presión de soporte, el tubo en T en periodos progresivamente alargados y el mejor de todos era el realizar una prueba única diaria de ventilación espontánea y volver a reconectar al paciente si no la toleraba y si la toleraba quitarle el tubo. Siguiente. Entonces, esto es lo que encontramos, que la IMB era peor que la presión de soporte, que era coincidente con lo que había encontrado Loren Brossard, que la presión de soporte y el tubo en T la diferencia no era significativa, igual que tampoco la era en el estudio de Loren Brossard, y que la prueba diaria, el daily trial, era mejor que la presión de soporte y que esa diferencia significativa, pese a que los números evidentemente son pequeños. Siguiente diapositiva. Entonces, durante mucho tiempo incluso yo tuve la oportunidad de empezar una amistad con el doctor Brossard, porque una de las cosas divertidas era ponernos a los dos en un procón a discutir presión de soporte tubo en T. Entonces, claro, naturalmente se sabía de memoria mi artículo y las debilidades de mi artículo y yo también las de suyo, pero en la práctica no eran diferentes lo que hemos encontrado el uno y el otro. Fíjense un poco. En el estudio de Loren Brossard la IMB es el peor, en el nuestro la IMB es el peor, claramente. En el estudio de Loren Brossard no hay diferencia significativa entre la presión de soporte y el tubo en T, y en el nuestro tampoco. Y solo nosotros hemos probado la prueba única diaria y nos ha resultado que es la mejor, la que acelera más la desconexión de la ventilación mecánica. Por tanto, van a oírme muchas recomendaciones. Se supone que en un curso como este es bueno que yo haga recomendaciones, luego ustedes hacen con las recomendaciones lo que mejor les parezca. Yo no voy a estar presente el lunes en sus unidades de cuidados intensivos, pero la IMB no se debe usar para hacer la desconexión de la ventilación mecánica, porque es el peor sistema que hay y es el peor sistema en los dos únicos estudios en que de un modo randomizado lo han analizado. Nosotros, en nuestros respiradores, en las unidades tenemos IMB y no lo hemos quitado por dos razones. Una, porque es carísimo quitar eso de un respirador, lo dejas y arreglado. Y la segunda, porque uno no pierde nunca la esperanza de que haya que someter a ventilación mecánica al director del hospital. Pero, si no es el director del hospital, si es un ciudadano normal, nunca le ponemos IMB. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, digamos, resumen. El único estudio que compara la prueba única diaria con un test de ventilación espontánea se ha mostrado como el método más eficaz. Una prueba única diaria de ventilación espontánea y dejar al enfermo si no lo tolera en reposo 24 horas es el mejor método para que se recupere muscularmente y no termine con fatiga muscular. Sobre esto hay un estudio del grupo de Martin Tobin, hecho en perros, en el que muestra que si se prolonga el test y lo está no tolerando y se vuelve a hacer otro por la tarde, puede el paciente tener, digamos, fatiga muscular. Y, no, perdón, anterior, el por último es el que menos trabajo da. Siempre entendiendo con que si estamos haciendo el winning de la ventilación mecánica hay que estar con el enfermo o la enfermera o el médico, hay que estar allí. O sea, no vale con decir póngale 15 depresión de soporte y te vas a comer y cuando subes dices ¿qué tal va el enfermo? Regular. Eso no es el winning, esto es… Entonces, sin embargo, sí que puede uno, luego veremos estar dos horas o como veremos luego media hora vigilando al enfermo más o menos directamente. Si lo tolera le quito el tubo, si no lo tolera le reconecto y a mañana que esta noche duerma, que le descanse y que mañana estará en condiciones de hacer una nueva prueba. Eso no lo ofrece ningún otro método, solo lo ofrece la prueba única de ventilación espontánea. Si lo comparamos con otros métodos mal utilizados, entonces a lo mejor sí que tiene la misma carga de trabajo. Pero fíjense que si estuviésemos en dos salas en este momento, si hubiese dos salas y dos conferencias y en una estuviesen hablando del winning difícil y el otro del winning fácil, estoy seguro que si yo era del winning fácil, yo me había quedado solo, porque lo que interesa a la gente es el winning difícil. Pero fíjense que en todos los estudios, en el de Brochar, en el nuestro y en otros muchos más, el 80% de los pacientes que están ventilados más de 24 o 48 horas, le ponemos a respirar espontáneamente con un tubo en T y lo toleran, le quitamos el tubo y fuera, a la primera. Y solo hay un 20% que va a tener dificultades, que vamos a probar con otro método, que vamos a probar el día siguiente, que es lo que podríamos llamar winning difícil. Pero fíjense en una cosa tan sencilla, ¿cómo? Que si nosotros, en los fáciles, en los que yo digo que estaría solo hablando, reducimos un solo día la desconexión de la ventilación mecánica, tiene tanta importancia como reducir cuatro días en los difíciles, por aquello de 1 por 80 es igual que 4 por 20. Y entonces, dice, si ningún método ha mostrado ventajas de cuatro días, con lo cual presten ustedes atención al 80%, que es muy importante. ¿Cómo hacen el 80%? También cómo hacen el 20, pero no desprecien de ninguna manera los fáciles, porque de hacer bien los fáciles va a tener camas libres, acortar tiempo de ventilación mecánica, van a cortar los costos y van a cortar el índice de ocupación, siempre tan problemático en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa conclusión, ¿qué teníamos pendiente? Dice, el método para hacer el 3 de ventilación espontánea, ¿cómo se hace? ¿Cuánto debe durar el 3 de ventilación espontánea? Entra que nosotros tenemos la decisión de reconectarle o de quitarle el tubo. Y, por último, predecir qué pacientes van a requerir de intubación. Siguiente. Entonces, digamos, la hipótesis era que hacer el 3 de ventilación espontánea, dejando al enfermo respirar a través de un tubo de 32 centímetros y de 8 milímetros de diámetro, yo siempre cuento que en las películas estas del oeste antiguas, el bueno, cuando se escapa, se mete debajo del agua, corta una caña y se pone a respirar, mientras los malos, que siempre suelen ser bastante tontos, dan vueltas por allí y no la encuentran. Hombre, yo el lunes, si quieren, cuando vuelan a sus unidades, cojan un tubo del 7, se lo colocan, cierran la nariz y a ver cuánto tiempo aguantan respirando. Porque eso es un trabajo respiratorio importante. Y, por tanto, el hacer el test con un tubo en T, aparentemente, iba a tener menos sensibilidad, es decir, que muchos enfermos van a tener más fallos durante el 3 de ventilación espontánea, pero va a ser más específico, es decir, que lo pasa es que está bien y, por tanto, tiene muchas posibilidades de que lo estuvemos con éxito. Sin embargo, ponerle una ayudita para que respire a través de ese tubo con una presión de soporte de 7 iba a ser menos sensible, porque iba a tener menos fracasos durante el test, iba a ser, digo, más sensible, pero iba a ser menos específico, es decir, van a tener unos pacientes que con ayuda les voy a quitar el tubo, pero luego van a fracasar. Siguiente. Bueno, pues con esa hipótesis hicimos un estudio que está publicado en el Blue Journal en el 97, haciendo con tubo en T y con presión de soporte de 7 centímetros durante dos horas. Bueno, pues estubados con éxito, que es estubado y no requiere reintubación en las siguientes 48 horas, no hay diferencia entre los dos métodos y el porcentaje de reintubados tampoco es diferente. Con lo cual, contestación a la primera pregunta, es lo mismo que la con presión de soporte de 7 que con tubo en T. No hay diferencias para el paciente. En términos de estubados con éxito, que es el outcome de interés. Siguiente diapositiva. Este estudio, digamos un poco, presión de soporte de 7… Pasa, la siguiente diapositiva está mal puesta, sería de positiva. Por favor, gracias. Hay un estudio hecho por un grupo argentino del Hospital de Niños de Buenos Aires, liderado por el doctor Farías, que comprobaron en niños que también al hacer el test de ventilación espontánea con tubo en T y con presión de soporte de 10 centímetros, no había diferencia ni en el porcentaje de fracasos, ni el porcentaje de pacientes con éxito a las 48 horas y, por tanto, ni en el de reintubados, ni en la mortalidad en cuarentesivos ni en la mortalidad en el hospital. Es decir, que funciona tanto en adultos como en niños. Es lo mismo hacerlo con una cosa que con otra. Siguiente diapositiva. La segunda tema era cuál era el tiempo de duración. Nosotros el estudio que habíamos hecho eran dos horas. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque ya está publicado dos horas y a la hora de discutir con el revisor, ese tema no se discute. Pongo la cita de lo que ha hecho otro de prestigio y ya no discutimos. Pero no me costaba que dos horas sea mejor que 30 minutos ni nada de eso. Siguiente. Y, por tanto, hicimos un estudio comparando hacer el test de ventilación espontánea en 30 minutos. Si fracasa a los 30 minutos, le reconecto. Si no fracasa, le quito el tubo. O el otro grupo, lo mismo, a las dos horas. Y nos encontramos con que no hay diferencia ni en los estubados con éxito, es decir, los que permanecen 48 horas después de la estubación, ni en el porcentaje de reintubaciones, ni incluso en los que fracasan durante el test de ventilación espontánea. Por lo tanto, la contestación a la segunda pregunta, la primera es lo pueden hacer con tubo entre los precios de soporte, la segunda es 30 minutos es suficiente. No hay por qué esperar dos horas. Siguiente diapositiva. Entonces, con todo esto, segunda recomendación, que yo os hago, o tercera o cuarta, ya no sé por cuál voy, es un algoritmo de funcionamiento para la desconexión. Es decir, lo más importante, que nuestros pacientes, desde la cama 1 a la cama 10 o la 20 o la 30, el lunes, ustedes tendrán a revisar si cumplen los criterios para empezar el winning. Eso es la pieza clave. Eso es lo más importante. Estoy dispuesto a perdonarles que utilicen la IMB. Si se comprometen aquí, ante el notario, aquí se dice escribano, también el notario, a que en el futuro todos los días van a comprobar si su paciente tiene un buen intercambio gaseoso, no tiene fiebre, no tiene fármacos vasos activos y está suficientemente despierto y colaborador. Y en ese momento ustedes utilizan, hombre, yo recomiendo que utilicen el tubo entre, pero lo más importante es hacer una prueba única, es comprobar diariamente si los enfermos cumplen criterios. Y eso está soportado por un estudio de Wesley y colaboradores publicado en el England en el 96 y, por tanto, genera una recomendación dentro del nivel de evidencia de grado 1. ¿No está listo para winning? Pues seguimos con ventilación mecánica y mañana lo miramos. ¿Está listo? Siguiente. Entonces, hacemos una prueba de ventilación espontánea. Siguiente. Que puede ser con tubo en T o con presión de soporte, soportando que es igual eso. Hay otro estudio de nivel 1 y, por tanto, genera una recomendación de grado A. Treinta minutos es suficiente, también un soporte de primer nivel y, por tanto, una recomendación. No muestra signos de intolerancia, taquimnea, aumento del trabajo respiratorio, le quito el tubo. Si muestra signos de intolerancia, estamos en presencia de ese 20 %, siguiente, y entre ese 20 %, en que vamos a quitárselo gradualmente, siguiente, podemos hacerlo con una prueba única diaria, ya les he contado, pero tampoco será una barbaridad que lo hagan con presión de soporte o con prolongación progresiva del tubo en T. Y con ese método ustedes van a tener un razonable número de éxito. Siguiente. Pero solo un razonable, porque el porcentaje de reintubaciones oscila entre el 18 y el 13 %, este es el primer estudio nuestro, el de scope este y colaborador es el 15 %, en otro estudio en el que comprobamos el treinta minutos, el ciento veinte, el trece, e incluso en niños, Julio Faría se ha encontrado un catorce por ciento. Dice un catorce por ciento, trece, catorce por ciento, es, entre comillas, el porcentaje normal a día de hoy de reintubaciones que hay que esperar y que uno no puede considerar como que es una mala práctica. El problema de esto, el problema de esto, dice, ¿y qué importancia tiene el trece por ciento ese? Dice, pues vamos a ver, de los que no hay que reintubar la mortalidad 2,6, 12, 4,6, 2,9, de los que hay que reintubar, se muere uno de cada tres. Se muere uno de cada tres. Con lo cual eso es una noticia horrorosa. Porque cada vez que nos equivocamos y estuvamos un enfermo y hay que reintubarlo, le acabamos de dar un cupón para un sorteo de un muerto de cada tres. Sí, sí, pero eso les va a pasar el lunes, cuando vuelvan, aunque hagan lo que yo les he contado. Entonces, lo primero que nos preguntamos en ese momento es ¿qué es lo que es malo? Una pregunta aparentemente sencilla y cuando la cuento en inglés es más difícil, pero en español es más sencillo. ¿Qué es lo que es malo? ¿Que te reintuben o que necesites que te reintuben? Siguiente diapositiva. Pues vamos a ver, nosotros, los que reintubamos por obstrucción de la vía aérea superior, que serían, por decir así, los que son reintubados, es decir, por un problema mecánico, la mortalidad era muy próxima a los que iban con éxito. 7%, aquí había antes un 12%, 11%, lo que era malísimo eran los que se reintubaban por insuficiencia respiratoria, es decir, los que necesitaban ser reintubados, no los que eran reintubados. O sea, el tubo en sí mismo no parece que fuese un problema importante, lo que era importante era ameritar que te pusiesen el tubo. Pero de cualquier modo, fíjense, ¿qué porcentaje es tan tremendo? Siguiente. Entonces, claro, la pregunta ahí es, primero, ¿qué es lo normal de reintubaciones? Dice, hombre, pues parece que por los datos que tenemos entre el 13 y el 18, ¿qué sería lo ideal? Dice, ¿el 0%? Dice, no. Porque si nosotros esperamos a tener una reintubación en el 0%, tenemos enfermos casi infinitamente intubados. No sé si ustedes conocen, en el control de calidad, que hay un porcentaje de laparotomías en blanco que es deseable. Porque si uno tiene un 10, un 12% de laparotomías en blanco, hombre, pues son disgustos porque el de acceso a laparotomía a un enfermo que no hacía falta. Pero si tú aspiras a tener un 2%, es que están mandando peritonitis a casa, que va a ser mucho peor. O sea, que probablemente yo no sé si el 8 o el 10% sería un ideal de reintubaciones. Porque algo de reintubaciones tenemos que tener si no hay que pagar unas intubaciones muy prolongadas. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo predecir el fracaso? El fracaso en términos de reintubación, no en términos de fracasar durante el test de ventilación espontánea, porque eso lo reconecto ni el problema. El problema está en los que estuvo y hay que reintubar. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, pues ha utilizado parámetros de volumen tidal, de volumen minuto de ventilación y una serie más. Pero yo les quiero decir, el valor predictivo positivo no es muy importante. Lo que es importante es el valor predictivo negativo. Es decir, ¿cuánto nos equivocamos los estubamos y hay que reintubarlos? Y el valor predictivo negativo, el único estudio que tiene un porcentaje cercano a la unidad, que sería el ideal, es el estudio clásico de Jan y Tobin. Pero los demás, los demás, algunos son penosos, pero por lo menos hay un 20 o un 30% en que no sé lo que va a pasar y, por tanto, no predice bien. Siguiente. Y eso, en la presión inspiratoria máxima, fíjense que en el diente de Jan y Tobin sí que es el 1.0, pero los otros, en el mejor de los casos, es el 50% que se dice en estadística que es como echar una moneda al aire. Siguiente diapositiva. Y entonces, el mejor de todos los parámetros es el de Jan y Tobin, por la sencillez y por los resultados de los estudios clásicos. Y entonces, en el estudio de Jan y Tobin, el valor predictivo positivo es 0.78, pero sobre todo un valor predictivo negativo excelente, 0.95. Pero ya no ha vuelto a encontrarlo nadie más. En este estudio de Monsenifar y colaboradores es que son tres pacientes de tres. Pero el resto, en el estudio de Lee, de Epstein, de Sassoon, todos están muy lejos de los datos iniciales. Siguiente diapositiva. Y aquí ocurre lo mismo, 0.28, 0.44, 0.66, 0.68. Y la media de todos es un aceptable valor predictivo positivo y un inaceptable valor predictivo negativo. Con lo cual, con eso en la mano, ustedes no mejoran su capacidad de predicción. Siguiente diapositiva. Nosotros lo que hicimos fue coger nuestra enorme base de datos y tratar de analizar a ver qué pasaba entre los que se reintubaban y los que no. Y fíjense, aquí tenemos tres grupos. Los que van con éxito y no son reintubados, los reintubados y los que fracasan durante el T de ventilación espontánea. Y miramos la edad, el SAP, los días, la PAFI, la frecuencia respiratoria, una serie de parámetros. Y todos eran significativos. Había diferencia significativa. Dice, buenas noticias. Pues no. ¿Por qué? Aquí hay un grupo que no me interesa a estos efectos nada, que es el que va bien. Los que me interesan son los que estuvo y hay que reintubar, digo, los que estuvo y no hay que reintubar, perdón, el grupo que no me interesa nada es el que fracasa durante el T de ventilación espontánea, porque si ya les digo, reconecto y mañana. El problema es el que tomo la decisión de estubar. Cuando quito este grupo, siguiente, por favor, pues fíjese lo que pasa con las PES. No hay diferencias significativas en ningún parámetro entre los que estuvo y van bien y los que estuvo y hay que reintubar. El único que es… Ah, perdón, el único… Por delante, por favor. Por delante. Ah, pero he sido yo, me parece a mí. Siguiente. El único que estuvo, digo, el único que tiene significación estadística es el de la edad. Y aunque estamos haciendo esfuerzos inauditos, todavía en España no hemos conseguido modificar la edad de nuestros pacientes. Por lo tanto, es lo único que no nos importa nada. Lo demás sí, pero la edad, ¿no? Que yo sepa. No sé si a usted le trasladan. Siempre contamos un poco la anécdota que nos trasladan a un enfermo desde otro hospital y habitualmente envejecen muchísimo en el traslado. O sea, un enfermo que tenía 60 años cuando llega tiene 78. Se les ha hecho un lío. Pero, salvo esos casos, no tenemos ninguna posibilidad. Siguiente. Lo que nosotros hicimos fue, como teníamos… Perdona, ¿por qué? Espera, no, estamos compitiendo ahora tú y yo. Eso, perdón. Lo que sí hicimos es, como teníamos el seguimiento cada 15 minutos durante las dos horas de los test de ventilación espontánea, teníamos información, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria. Y fíjense a ver si durante el test de ventilación espontánea se comportaban diferentes. Tenemos los de color verde, que son los que fracasan durante el test de ventilación espontánea. Claro, ya aquí ya no ha fracasado ninguno, ya todos los que tenían que fracasar son antes. Pero fíjense que desde el minuto 15 ya son diferentes. El problema es que esto no nos interesa. Lo que nos interesa son o los cuadrados amarillos, que son los que llegan ángulos rojos, que son los que estuvo y no hay que reintuarlos. Y fíjense que se superponen. No hay manera. Hasta el último momento se comportan igual. Otro fracaso. Siguiente. Entonces, en ese momento nos planteamos, dice, bueno, con factores anteriores de estos clásicos no podemos predecir. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice, bueno, pues una posibilidad es ver si el enfermo es que tiene insuficiencia cardíaca, cuando le ponga la ventilación espontáneamente hace fracaso cardíaco. Si el enfermo está demasiado sedado y, aunque está despierto, pero como nos pasa a nosotros, nos llaman a las tres de la mañana, despertamos, le decimos el número del pasaporte, cuántos hijos tenemos…, todas esas cosas. Y dices, perfecto, colgase el teléfono y te duermes otra vez. O sea, quiere decir que a nuestros enfermos le pueden llamar, te pueden decir cómo se llaman, pero no están en condiciones de mantener ese nivel de alerta ante tiempo. Y, por último, es posible que el enfermo tenga una infección a quitar el tubo en las siguientes 24 o 48 horas, aumentan las secreciones, aumentan las infecciones. Entonces, siguiente. Esto es lo que nosotros planteamos. Y, entonces, intentamos ver la fracaso cardíaco no poniendo un suan a todos los enfermos, sino por la historia de SOH, por el infarto de miocardio o por el balance líquido. Siguiente. O por la infección, esa acervación de una enfermedad subyacente de infección. O, por último, por la sedación, medido en términos de dosis total administrada o del momento de la última dosis en relación al día que tomamos la decisión de estubarnos. Siguiente. Entonces, bueno, había un estudio previo de François Lemaire en los cuales a los cinco minutos le ponen en ventilación espontánea a pacientes con insuficiencia cardíaca, la presión de enclavamiento subía espectacularmente a los nueve minutos. Era enorme. Un pulmón que ha pasado de una presión de enclavamiento de aproximadamente diez centímetros o algo así a diecinueve, pues resulta que es un paciente que tiene disnea adicional y que eso va a hacerle fracasar. Siguiente. En un estudio también publicado por Dutaya en el 2005, encontraban que había diferencia significativa en el balance acumulativo y en el balance de las últimas 24 horas asociada con el porcentaje de reintubaciones. Siguiente diapositiva. Y esto es lo que veíamos un valor predictivo negativo en cualquier caso. Y fíjense que siempre que nos acercamos al 70 al 80, esto no vale. No podemos jugar con un 20 % de error y considerar que esa es una buena oportunidad de predecir. Entonces, en estos casos no había un valor predictivo negativo. Fíjense, prácticamente entre el 20 y el 30 % nos íbamos a equivocar utilizando esos parámetros. Siguiente. Entonces, hay un estudio que hemos publicado hace unos meses que es con 980 pacientes con más de 48 horas que fueron estubados después de un test de ventilación espontánea o con tubente o con presión de soporte de siete centímetros de agua. Siguiente. Y entonces, de esos 980, dos pacientes tenían obstrucción de la vea superior y fueron quitados y 78 no teníamos tolerados. Total, 900 pacientes estubados. Con un 13 % de reintubación, que está en los límites que podíamos llamar tolerables, eran 121 sobre 900. Siguiente. Y entonces, nosotros miramos los reintubados y los no reintubados. Y entonces, las características de los dos grupos. Siguiente. La única diferencia era el porcentaje de neumonías, que era mucho mayor en los reintubados que en los pacientes no reintubados. Siguiente diapositiva. Pero, fíjense, en las variables que decíamos de infección, pues no hay ninguna variable de infección que ni los números de leucocitos antes de estubarlos, ni la fiebre en las 24 horas antes, ni la presencia de secciones polulentas, ni que tuviesen más de tantas colonias en el aspirado antes de estubarlos. No había diferencias entre los que reintubábamos y los que no. Siguiente. Digamos, desde el punto de vista hemodinámico, el que hubiese tenido paciente shock no era diferente, el que hubiese tenido episodios coronarios durante la ventilación mecánica no era diferente y solo el balance, que en este caso era positivo en los reintubados y que era negativo en los retubados. Y esta diferencia era significativa. Siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a sedantes, tampoco, salvo el índice de Jan y Tobin, que sí que era diferente, pero estaba lejos del 104. Estaba en 50-45 el punto de corte. Pero los temas estos de colaboración del paciente no eran diferentes. Siguiente. Le estoy contando la historia de un fracaso tras otro en un intento de predecir qué pacientes van a ir mal. Este es un método que se llama particiones recursivas. Siguiente. Y se ve cuál es la variable que mejor diferencia una cosa de otra. Frecuencia respiratoria. El índice de Jan y Tobin con un punto de corte de 75. Siguiente. El grupo que tiene menos de 75 se reintuba al 11%. El que tiene más de 75, el 18. Dentro de este grupo lo que divide es tener o no tener la neumonía como motivo de inicio de la ventilación mecánica. Es decir, una infección. Siguiente. Y los que no, 9,5. Y los que sí, 17. Y en el grupo que va peor, que es el de más de 75 de índice de Jan y Tobin. Siguiente. El criterio que diferencia es el balance positivo. Siguiente. El que no tiene balance positivo, 13%. Y el que tiene balance positivo, 24. Con estos grupos, lo que nosotros hacemos es decir, un grupo que sí tenga balance positivo y que tuviese más de 75, sería un grupo. Otro que no tiene balance positivo y tuvo más de 75 otro grupo. Y así, partiendo de la periferia, tenemos subgrupos de pacientes. Siguiente. Que son pacientes que tienen un índice de Jan y Tobin de menos de 75 y no tenían neumonía como motivo de ventilación mecánica, porcentaje de reintubaciones el 10%. Bajito. Siguiente. El grupo que tenía un Jan y Tobin mayor de 75 y tenía un balance de líquidos negativo, porcentaje de reintubación es un 13. Siguiente. El grupo que tenía menos de 75, pero la neumonía era el motivo inicialmente de ventilación mecánica, un 17. Y, por último, el grupo con mal Jan y Tobin, entendiendo por malo, más y menos de 75, no más y menos de 105. Y había hecho balance positivo un 24. Dice, hombre, visto así, bien. Dice, pero ¿a mí para qué me sirven unos criterios que me predicen el 24% de reintubaciones? Yo quiero los criterios que me predican el 90% de reintubaciones y, si no, no lo puedo usar o no me es útil. O sea, si yo no tengo seguridad de que cuando tiene esto y esto y esto, ojo, que va a ser reintubado en el 80, el 90 o el 100% de los casos, que me serviría para decir, quieto, este no es tú, vamos por ahora, a mí no le sirve para nada. Cuando he pedido el 24, esto es nada. Siguiente diapositiva. Por tanto, y esta es la última recomendación en que yo les hago, fíjense, tenemos el paciente con ventilación mecánica. Siguiente diapositiva. Y consideramos que cumple criterios para empezar el WIND, que es lo que yo les decía, que revisen todos los días. Esos criterios que ninguno ha sido comprobado con estudios, pero que todo el mundo los usamos, que son que tenga una evolución favorable de la enfermedad subyacente, es decir, difícil de describir, que el enfermo vaya bien en general y tal. Que no tenga fiebre, que no tenga anemia, medido por una hemoglobina de 10 o de 8, si hacemos caso al estudio de los canadienses, que no necesite farmacobas activos, que esté despierto, que tenga un blasgo contubo de 11, que esto es estar despierto del todo, y que tenga un intercambio gaseoso bueno medido por una relación PAO2, FEO2 mayor de 200. Si el paciente cumple esos criterios, el paciente está listo para que ustedes empiecen una maniobra de desconexión de la ventilación mecánica. Siguiente. Pero si ustedes creen en los índices predictivos, ustedes les van a medir los índices predictivos y van a medir la frecuencia respiratoria, volumen tidal, la capacidad de generar presión negativa o el índice de Janitoin. Se los miden. ¿Qué puede ocurrir? Siguiente. Que el paciente pase con éxito el examen. Cumpla los criterios. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Siguiente. Le ponen a hacer un test de ventilación espontánea. Si lo tolera, le quitan el tubo y si no lo toleran, hay que reconectarle. Y si no cumple los criterios de winning, ¿qué hacen ustedes? Siguiente. Pues ponen a hacer un test de ventilación espontánea, porque estamos manejando los criterios con un índice predictivo bajito, donde tenemos entre un 20, un 30, un 40 o un 50% de error. Por tanto, mi recomendación siguiente es que tengan un paciente con ventilación mecánica. Siguiente. Que tenga estos criterios y ¿para qué le van a medir un índice predictivo? Siguiente. Pasen directamente a hacer un test de ventilación espontánea. Si lo tolera, si no muestra criterio de ventilación, lo estúban. Ya saben que van a tener un 13%. Y ya saben que se les va a morir uno de cada tres de ese 13%. Pero por ahora no tenemos mejor recomendación que hacer. Si no lo tolera, le reconectan, le dejan reposar 24 horas, porque nadie que vaya a ir a la próxima Olimpiada para correr los 1.500 metros se pone a correr ahora y lo deja el día que llega a Pekín. O sea, que a ustedes les hacen correr un ratito, ven cómo van. Si todavía no van a la velocidad oportuna, dicen a la beta casa, descansa, duerme esta noche y mañana vienes a probar otra vez. Que es lo que hay que hacer con enfermo, porque dejarles hacer un test y tenerlos continuamente en el límite durante las siguientes 24 horas, esto no es razonable desde ningún punto de vista. Siguiente diapositiva. Yo me temo que esto ya lo estaban haciendo ustedes antes, de que yo viniese por aquí. Siguiente. Pero ahora, con lo que les he contado, estoy seguro que lo van a hacer. Siguiente, pero sin mala conciencia. O sea, es una cosa. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, para terminar, les voy a contar en qué estamos investigando en este momento. Yo no sé si vieron este artículo. Salió en England en julio de este año y que se titulaba Un día en la vida de Oscar el gato. Es que habían encontrado un gato que vivía en un nursing home y que tenía pacientes con Alzheimer y con patologías crónicas. Entonces, parece ser que empezaron a notar que el gato se subía en la cama de un enfermo y se quedaba allí quieto y ese enfermo al siguiente 24 horas moría. Es decir, que el gato era capaz de detectar quién iba a morir. Y lo han seguido hasta el extremo, lo han publicado en England, y el gato no falla nunca. Entonces, con gran satisfacción de todos, porque los médicos y las enfermeras están en condiciones de empezar a informar a la familia, porque es el índice predictivo buenísimo. Y, por otra parte, la familia parece que agradece mucho que el gato haya estado haciendo compañía a su familiar en los últimos momentos. Entonces, cuando yo leí esto, inmediatamente, siguiente diapositiva, me acordé de mi gato. Yo tengo un gato que, como ven ahí, es un gato precioso. Se llama oficialmente Truman, pero seguro que entienden por qué en mi casa, cuando se refieren a él, le llaman el gordo. Entonces, al gato lo empecé a enseñar índices predictivos de winning. Y funciona espléndidamente. No fracasa nunca. Se sube en la cama del enfermo y a ese enfermo lo podemos estuvar con éxito. Siguiente. Y entonces, que se ha conocido por el winning cash. Siguiente diapositiva. Y entonces, a la vista del éxito, vamos a montar un negocio de winning cash. Y entonces, digo, por si alguien de ustedes está interesado, a un precio razonable, yo les vendo estos que estamos ensayando ahora. Siguiente. A estos les damos conferencias y se pueden fijar que ponen una atención enorme. Solo hay uno que teníamos destinado al winning difícil. Siguiente. Pero este no hay manera. Al principio pensábamos que iba a ser el gato del winning difícil y, a la vista del interés que está poniendo. Siguiente. Lo hemos terminado diciendo que lo que es difícil es un gato difícil, no un gato de winning difícil. Pero les ofrezco la oportunidad de que me hagan rico y que compren los gatos de mi factoría para detectar y predecir el winning difícil. Muchas gracias. 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 Gracias.